Waterloo, al caer la noche, incluso la vieja guardia huía. Dios santo, ¿cómo podía suceder algo así? La capitulación fue amarga. Exilio a Santa Helena, una mota en el mapa. No quiero ni pensarlo. Las glorias pasadas son agrias, por su propia naturaleza. Hay hombres que viven y mueren a la sombra de sus olivos. Otros cambian el mundo, incluso en la derrota. La muerte no es nada, pero vivir vencido y sin gloria, es morir todos los días.